Con la finalidad de brindar un servicio de transporte público de calidad, Autocar está trabajando con diferentes prototipos de autobuses para encontrar los que mejor se adapten a las necesidades del destino y que sean viables económicamente. Por ello, el representante del organismo Santiago Carrillo reveló que entre julio y agosto estarán llegando 120 autobuses. Todas las tecnologías estamos probando. En julio y agosto llegan ya 120 autobuses nuevos que van a hacer una renovación tanto de la zona hotelera como de la zona urbana. Las unidades serán más grandes, contarán con aire acondicionado, rampa para personas con sillas de ruedas y cámaras, pero sobre todo tendrán una tecnología parecida a la que usan en Europa con velocidades promedio de 50 kilómetros por hora. Sí, pero ya en el tamaño que se requiere de 12 metros, mucho más grandes y elegantes que los que la ciudad de Mérida va a tener, son autobuses de alta tecnología, de bajo consumo, son los que se están trayendo ahorita. Todos vienen con aire acondicionado, piso bajo, traen otra tecnología, es muy parecida a la de Europa. Asimismo, se afirmó que han controlado la velocidad a través de los sistemas de georreferencia, por lo que los accidentes han disminuido y ha permitido que se adquieran estas nuevas unidades, ya que se quiere cambiar todo el parque vehicular en un lapso de tres años. Nosotros hemos controlado bastante lo que es la velocidad a través de los sistemas de georreferencia, hemos bajado el número de accidentes impresionante, que se ha traducido en ahorros, que se está traduciendo en compra de nuevas unidades. Queremos ir cambiando todo el parque vehicular en un lapso de tres años. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Silvia Fernández. Gracias.